En este video queremos ayudarte a reconocer la autenticidad de los productos NASA AgroOrganics. Los cuatro indicadores de autenticidad son nuestros aliados para alcanzar los rendimientos deseados. Los indicadores de autenticidad son El cintillo, el logo de NASA en relieve, el peso y la viscosidad. Ahora te contamos más sobre cada uno. El cintillo es la entrada a nuestro producto. Por ello es importante que notes que al abrirlo va a romperse un seguro, lo cual indicará que no ha sido abierto. El logo de NASA en relieve, así como la garrafa misma, es realizado en la misma planta donde se hace el fertilizante. Por ello es nuestro segundo indicador de autenticidad. Ahora, nuestro tercer indicador es el peso del producto. Recuerda que deberá pesar un poco más de lo que indica la etiqueta, debido al peso de la garrafa. Nuestro último indicador es la viscosidad de nuestro producto. Al sumergir esta servilleta en NASA AgroOrganics, notamos una alta viscosidad. En cambio, cuando hacemos lo mismo con producto diluido, notamos su ligereza. Recuerda siempre checar estos cuatro indicadores de autenticidad. Con ellos podrás estar tranquilo por la eficacia de NASA AgroOrganics. Hacemos agricultura regenerativa. Hacemos agricultura regenerativa. Hacemos agricultura regenerativa.